¡Hey amigos! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Estamos en un video aquí de Aventuras de Cactáceas y lo que les vamos a mostrar es el... ¿Cómo se llama? El departamento más pequeño del mundo Bueno, vamos a empezar Aquí tenemos la sala, ahí el baño y ya terminamos Bueno, gracias por ver este video, espero que te haya gustado, un saludo y hasta pronto No es cierto, es verdad amigos, les vamos a enseñar ya bien a detalle porque está muy curioso la verdad Miren, les vamos a explicar un poco, aquí tenemos la cama Es, tal vez es un lugar como para quedarte poco tiempo pero no me gusta el concepto Por ejemplo aquí tienes la mesita si vas a trabajar, aquí está la mesita Con sus dos bancos, con sus dos bancos Aquí está para limpiar, los lavabos, todo eso Aquí hay para meter cosas Miren el espacio, todo eso, está interesante Aquí pues para cocinar, esas cosas Y aquí tenemos el refri Y arribita está el... ¿Cómo se llama? El horno de microondas Es un minibar, creo que se le dice, ¿no? Mini refri Aquí atrás hay un mueble para poner cosas también Está relativamente amplio yo creo No tengo que caber toda la vajilla para navidad Pero sí te van a caber unas cosillas ahí Eso está interesante Y bueno, en la parte por donde está la televisión Aquí hay... Este mueble está interesante Por como está diseñado, yo creo que está bien Está bien como para meter varias cosas, eso está padre la verdad Aquí podrías meter otras cosas, así cosas como ropa, libros Aunque siendo sinceros, casi no mucha gente carga con los hoy en día Y en la tele hay Netflix, amigos Y en la tele hay Netflix, sí Y bueno, nos hizo el día Ya por último, a mí me gustó este detalle Como para hacer cosas Bueno, aquí está el baño Está relativamente pequeño Deja de encender la luz Ahí está Como pueden ver, nada más cabía una persona Pero pues está chido Tiene lavabo Tiene una barandilla para apoyarse Tiene para guardar cositas Retrete, jabón, el espejo También tiene una ballena Y tiene para guardar cositas ahí abajo Y ahí está la ballena Y ahí puedes poner tus cositas Y el detalle que me encantó fue que esta es la caliente Porque eso me preguntaba yo cuando entramos ¿Cuál es la caliente? Eso a lo mejor me hubiera puesto yo con un botón diferente, ¿no? Ahora vamos con las cosas malas de un departamento tan pequeño Bueno, referente a las cosas malas de un departamento tan pequeño Bueno, hay diferentes cosas Primero, por ejemplo Yo sé que mucha gente lo hace Pero no puedes llegar y saltar por aquí Porque te vas a dar un golpe en esta parte Eso es algo que no es muy bonito Si mides un 80 no pasas, amigo Si yo mide unos 70, imagínate O sea, soy ahí relativamente chaparro Como unos 10 centímetros más Y ya te estás pegando aquí Otra cosa que pues no está chido Es que si estás acostado Pues tienes que literal pasarte por acá Para no mover a la otra persona Si se está durmiendo contigo Es el caso Y bueno, no hay como tal una sala Como para estar así como para sentarte Y eso Eso, aunque parece que son cosas que no se necesitan Pues nos damos cuenta de que sí es necesario Por eso existe la sala de estar El comedor Sí, no podíamos estar sentados Este, todo el tiempo En este banquito Y tampoco pues estar acostado Todo el tiempo Aparte de un lugar tan pequeño Pues el problema que puede ser recurrente Es el detalle de la humedad Dependiendo de donde quieras Es evidente que donde está la cocina Lavabo y el baño Pues se puede sentir más la humedad Ahora estamos en... ¿Cómo se llama? En Cuernavaca Y aquí hay mucha vegetación Entonces... Y se supone que es la eterna primavera Pero aquí en este departamento Hace frío Estamos como si estuviéramos en la Marquesa Amigos Hace frío Hace mucho frío Entonces ese es un detalle Y la verdad es que sí Ver un techo tan pequeño Así como que no puedo Literal no me puedo extender a mis anchas Pues ese es un detalle Fuera de eso El concepto está chido La verdad Está chido Y otra cosa es que tenemos que tener aquí Este purificador de aire Porque de verdad El aroma de humedad es muy fuerte Y no como que no estás ajustando Sí, sí, sí La humedad Es un detalle De por sí traemos el cubrebocas afuera Y quieres entrar y estar aquí libre Y necesitas de tu... De tu purificador de aire Ahora Está padre el concepto Si tienes muy poco espacio Y planeas hacer un departamento muy pequeño Sí se puede Pero hay ciertas vertientes que hay que tomar en cuenta Como unas ventanas muy amplias y todo eso Bueno ya eso es a consideración de cada uno de ustedes Y miren ahorita son las 3 de la tarde Y vean que oscuro se ve Y se ve así todo el día Bueno ustedes lo puedan ver Y también las imágenes desde internet del Airbnb Ah sí, otra cosa es un Airbnb eso Entonces este... Para que lo chequen amigos Bueno pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video Esperemos que les haya gustado El concepto está chido Yo creo que está chido el concepto Hay unos cambios para que quede mucho mejor Pero está interesante Bueno vamos a dejarlo hasta aquí Un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!